Somos Monsters de verdad Imperfectas que más da Ven ya al equipo que abrazarás Somos Monsters Somos Monsters de verdad Imperfectas que más da Somos Monsters de verdad Imperfectas que más da Somos Monsters Y demás engendros Os habla vuestra Monstruita Mari En directo desde mi preciosa aldea En Monstruo Pichu Mi perdición son las melenas, las plataformas Y la diversión Hoy me dispongo a subirme a un tren Para estudiar un Monstrimestre En Monster High Me han aceptado en el programa de intercambio De Monstruo Alumnos ¿Echaré de menos Monstruo Pichu? ¡Claro! Por supuesto Pero como sabéis Esta Monstruita de alta montaña Nunca teme una nueva aventura Mi prima Yeti es alumna de Monster High Y vendrá aquí a Monstruo Pichu Para llevarme de vuelta a Monster High en tren ¿Hola prima? ¡Aquí Abby! Es mi último día en Monstruo Pichu Es mi último día en Monstruo Pichu Y me muero de ganas de enseñarte esos escalofriantes rincones antes de irnos Poder perder tiempo un ratito ¿Alguna vez has visto un lugar más fogo monstruoso que Monstruo Pichu? Sí, sí, muy bonito Muchos pies grandes Pero ya será hora de ir a esta Vale, tienes razón Estoy preparada para mi aventura en Monster High ¡Oh! Pero tienes que surfear por el río Amazombi primero Y ese es Gaby Y ese, Angelito Pero, ¿dónde está Mil Diablos? Sí, todas cobayas muy bonitas Y nombres muy bien puestos Pero tenemos que irnos ya ¿Qué te parece tu cambio de Monstruo Luka Lomari? Ser de lo más abominable Pero tener que ir ya Sí, sí, a la estación de trenes, lo sé Pero no puedes irte de Monstruo Pichu Sin ver nuestra tenebrosa cumpla Pero después de eso, no arañar más tiempo No importar arañar más tiempo Pero monos arañas rabiosos Con eso sí que no contar Te dije que iríamos a la estación de trenes En algún momento Pero admítelo Te lo has pasado de miedo en Monstruo Pichu La verdad, ser dicha prima, gustó muchísimo Mari, esas plataformas son divinas de la muerte ¿Qué puedo decir? Son mi debilidad Chicas, ¿sabéis qué ha pasado con Abby? No la he visto en toda la semana Oh, yo puedo responder ¡Buenos días, Yetis y demás engendros! Aquí vuestra Monstruita Abby abominable en vivo y en directo Desde Monstruo Pichu Se lo pasó tan bien Que decidió quedarse una semana más Para quienes no conocerme Mi perdición son melenas a lo grande Zapatos más o menos grandes Y diversión a lo grande Gracias a mi prima Mari ¡Adiós! 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 ¡Adiós!